Saliendo del hospital Saliendo del hospital Nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tu seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por mas drogas que uses Y por mas que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas, familia es familia Y cariño es cariño Oh, oh, oh Nos vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Formas, discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y control siempre ante la pena Combinando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Tiene que haber en una casa 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta pena de amor, esta pena de amor Dime cómo me arranco pa' siempre el inmenso dolor Esta pena de amor, esta pena de amor Esta pena de amor que por siempre me acompaña Y que no me deja descansar Es la tristeza azul que me dejó tu despedida Y que no me deja ya soñar Y que muerto en vida me va a dejar Dime cómo me arranco del alma esta pena de amor Esta pena de amor, esta pena de amor Dime cómo me arranco pa' siempre el inmenso dolor Esta pena de amor, esta pena de amor ¡Gracias por ver el video! 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 Yo que te quería, yo que te adoraba, y al amor que te ofrecía, importancia no le daba ¿Cómo arranco esta pena? ¿Cómo aguanto esta pena? ¿Cómo aguanto esta pena? Para ti mujer ingrata ¿Cómo arranco esta pena? ¿Cómo arranco esta pena? ¿Cómo arranco esta pena? ¿Cómo arranco esta pena de amor? Esta pena que me mata, este amor que me envenena ¿Cómo arranco esta pena? ¿Cómo arranco esta pena de amor? ¿Qué pena tengo yo a ver? ¿Cómo arranco esta pena? ¿Cómo arranco esta pena de amor? ¿Cómo arranco esta pena de amor? ¿Cómo arranco esta pena de amor? Ay, ayúdame, babala ¿Cómo arranco de encima este amor tan salao? ¿Cómo arranco esta pena? ¿Cómo arranco esta pena de amor? Sufro por la pecadora, por amor a Magdalena ¿Cómo arranco esta pena de amor? ¿Cómo arranco esta pena de amor? ¿Cómo arranco esta pena de amor? ¿Cómo arranco esta pena? ¿Cómo arranco esta pena de amor? ¿Cómo arranco esta pena? ¿Cómo olvido mamá buena este amor que me condena? Cómo arranco esta pena, cómo arranco esta pena de amor Dime cómo me arranco del alma esta pena de amor Esta pena de amor, esta pena de amor Dime cómo me arranco pa' siempre el inmenso dolor Esta pena de amor, esta pena de amor Pena, pena, pena Pena, pena 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 Pena